Rock Esto es lo que bebo yo El diacho Maestro El que pintado no bebe robo como yo No borracho ya Para mi amigo Anthony Y Ronnie En el barrio donde vivo Hay una linda morena Que se ha dispuesto a vender Una tremenda parcela Que se ha dispuesto a vender Una tremenda parcela Yo te la compro Yo te la compro Por el precio que tu quieras Yo te la compro Yo te la compro Por el precio que tu quieras Yo te la compro Guay Rumo Si señor No te la compro 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 Que bien lo hiciste Que bien lo hiciste Abusadora Que bien lo hiciste Que bien lo hiciste Abusadora Que bien lo hiciste No te la compro No te la compro Y otro dijo Que bien lo hiciste Que bien lo hiciste Abusadora Que bien lo hiciste Que bien lo hiciste Que bien lo hiciste Abusadora Que bien lo hiciste Pensando en ella Desesperado Desesperado De barba De trago en trago Quiero tenerla Aquí a mi lado No se que hacer Muy alocado El amor que le he promeso Siempre irá conmigo No soy de los que abandonan Sin lograr su objetivo Siempre llego hasta el final En todos mis caminos Y si se trata de amar Prefiero estar contigo No soy de los que abandonan 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 Sonido de la tarde No soy de los que abandonan Te la ihrer You got it. Yo sé que soy el hombre de tu vida, aquel que soñabas de leer desde que tú eras niña, aquel que has sabido esperar con tu cara de inocente sabiendo disimular. Lo que te dice la gente, queriendo disimular, lo que te dice la gente, ay de mí que soy un hombre malo, que me gusta el trago, me gustan las mujeres. Y tú no le haces caso, ay Dios, es que no le haces caso, ay Dios, por siempre te amaré. Por siempre te amaré. Lo que diga la gente, me tiene sin cuidado, siempre te llevo en mi mente. Solo sé que te amo, solo sé que te amo. El muchacho del mural. Música 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 ¿Dónde están los aplausos para esas fachatas que saben a Roma?